Ella y preciosa comarca leonera y compañeros, primero, y es un poco de mal pensar de mi parte, aquí en el juego contra León, a Félix Torres lo expulsaron, bien expulsado, temprano en el juego. ¿Por qué a Quiñones no al minuto 26 cuando el partido estaba empatado a dos? Un día antes, en Puebla, un tal González de Guadalajara comete una falta exacta y lo amonestan. Dos horas antes, en León, un jugador de Toluca, que no recuerdo su nombre, comete la misma falta y es expulsado. Mucho me temo que la Liga está favoreciendo, ahora sí, a Guadalajara y a América para ponerle más calor a este torneo que la Liga Cup nos enfrió. Bueno, empiezo con algo aislado aparentemente, aparentemente, pero el mexicano Quiñones debió haberse expulsado cuando el marcador al minuto 25, 26, estaba dos a dos. Y a partir de ahí se desprenden muchas cosas y de una vez digo una, ¿por qué no te lanzaste a Cebedo en el gol uno? ¿Por qué no te aventaste? Te refieres de Quiñones al pisotón por atrás, ¿verdad? Al que le da en la parte, ¿qué es? Talón, ¿no? Arribita el talón. Yo también pensé que lo iba a expulsar, uno, dos. Eso no cambia el juego, pero vamos, llevan dos a dos. ¿Tienes algo que decir en contra de Cebedo, Juan? O sea, ¿no te pareció el que no se haya aventado? ¿No crees que está tocado? Yo vuelvo mi frase que es muy comodina, demuéstrame que no llegas. Y se los apliqué inicialmente a Orozco, demuestra que no llegas, porque en notas del juego, a Cebedo sí se aventó, y en esta no. O sea, son lecciones de momento, que lo agarra contra pie y todo eso lo entiendo, pero vamos. Pero no se lanza. Pero no se aventó.